Su poder abrió el barco y los amigos de Daniel Sentarse a los poros su fe, miraron de fuego a Dios Y en la mano de Dios, Rey eternal, van imposibles para su hogar Yo te alabaré, con ti que te bendeciré Y de tu grandeza cantaré, oh Dios eres santo, santo Te proclamaré, en tu rola te escondré Y tu gloria yo exaltaré, oh Dios eres santo, santo Cuando el saludo murió, cuatro días esperó Pero a la voz de Dios, de los muertos resucitó Cuando perdí, no me amaré, tu gloria lo hizo en mí Mis pecados perdonó y mi alma llenó de paz Yo te alabaré, con ti que te bendeciré Y de tu grandeza cantaré, oh Dios eres santo, santo Te proclamaré, en tu rola te escondré Y tu gloria yo exaltaré, oh Dios eres santo, santo Santo, oh Dios eres santo, santo Solo tú eres santo, santo Por vos eres santo Yo me alabaré, cumplirme este tierra en el silencio Y de tu gran reza cantaré Oh Dios eres santo, santo Te proclamaré Y con los matos me escondré Y tu gloria yo exaltaré Oh Dios eres santo, santo Yo me alabaré, cumplirme este tierra en el silencio Y de tu gran reza cantaré Oh Dios eres santo, santo